La tarde pues tengo natación una hora y media, así que la única tarde libre que tengo durante la semana es el lunes. Y me ha dicho tu madre, me ha chocado que haces vídeos de videojuegos en YouTube y tal. Sí, sí. ¿Es tu pasión? No, no, es un hobby, no. Bueno, o sea, es un hobby merferiano, que te gusta fuera del deporte y bla, bla. Sí, a ver, yo... ¿Puedo ver los vídeos? ¿Puedo saber cuál es tu canal? Sí, sí, se llama, bueno, Jerry603. Muy buenos a YouTube, soy Jerry y chicos, bienvenidos un día más al canal. A un vídeo distinto, la verdad, es uno de esos vídeos que os gustan un poquito más sobre... Son vídeos más personales, ¿no? Sobre un poquito mi vida, así que bueno, os explico. La obra social La Caixa, ¿vale? Hace unas semanas, ¿vale? Me pidió hacerme una entrevista para que explicara un poco, pues, mi vida, cómo vivo con mi enfermedad y tal. Para los que seáis nuevos en el canal, bueno, pues sí, tengo una, lo he explicado algunas veces, ¿no? Y bueno, como hicimos la entrevista en castellano, pues decidí que os lo subí al canal, porque todos estos vídeos un poquito sobre mi vida personal que he subido a veces al canal, he visto que os molan. Así que bueno, ahora estaréis viendo aquí algunas fotos que me hicieron así bastante de postureo, ¿no? Que yo no soy mucho de hacerme fotos y aún menos de postureo, así que fue muy incómodo para mí porque estábamos allí en el pabellón de mi instituto y estaba... Porque tenía que jugar un partido de fútbol, ¿no? Y hay muchísima gente allí mirándome pensando, ¿qué coño está haciendo este tío, no? Y había muchos profesores míos también que fueron a ver el partido y me estaban viendo allí y no sé qué pensaron, la verdad. Y luego también, cuando me estaban entrevistando, veréis que digo, eh, hola, adiós, tal, porque, bueno, pasaron muchos profesores míos, conocidos, pues, pues, porque estaban en el instituto y, pues, conozco allí bastante gente, ¿no? Chicos, chicos, espero que os guste mucho el vídeo y nada más, yo me despido. Disfrutad la entrevista. Adiós. Vale, ya está. Vale. Bueno, ¿hace cuánto que juegas a fútbol? Empecé en primero de la ESO, ¿vale? Porque, bueno, entré aquí de nuevo, en primero de la ESO, ¿no? Y mi profesor de tecnología me dijo, yo creo que tú deberías jugar a fútbol. Y se lo comenté a mis padres cuando regresé de las colonias y ellos, pues, al principio se rieron, pero luego me dijeron, pues, ahora te apuntamos. Y desde hace, bueno, pues, este es el quinto año. Y también haces natación, ¿no? Creo, me he dicho. Sí, también empecé en tercero de ESO. ¿Y qué deporte te... qué te gustó más? ¿Natación, fútbol? Natación. Sí, pero en general siempre me ha gustado nadar desde pequeño. El fútbol no me gusta, además, cuando era pequeño, pero desde hace años, pues, por así decirlo, le he pillado el gustillo. Ajá. Y, para que tengo león. Y, bueno, ¿cómo te encuentras ahora mismo con la Friosis? ¿En qué momento estás? Eh... Bueno, pues, ahora mismo estoy... Bueno, en general siempre estoy bien. Digamos, pues, es de lo que intento no preocuparme mucho y, pues, sí que me implico en ello para hacerlo bien. Pero ahora mismo yo creo que estoy bien. Hace poco, pues, bueno, ahora mismo, pues, hacía dos meses que no he jugado a fútbol, pues, porque tuve un resfriado muy bestia y no podía jugar porque tenía tos. Y, pues, ahora me he recuperado y he vuelto a jugar a fútbol y a nadar. Claro. Y empezaste a hacer tanto deporte, eh... O sea, ¿después del diagnóstico o siempre te ha gustado moverte a hacer deporte? No. En primaria no hacía... Bueno, a ver, a veces jugaba fútbol en el patio, pero, por así decirlo, fue en primer resfriado el boom, empecé con el fútbol y en tercera resfriado, pues, fútbol y nadación. Ajá. Vale. ¿Y cómo te sientes después de hacer deporte? Ah, me gusta mucho y que creo que he descubierto que es algo que debería hacer todo el mundo porque te sientes bien contigo mismo. Ajá. ¿Y qué es lo que más te gusta de, no sé, de partidos de días como hoy? Bueno, pues, a ver, el día, bueno, en el caso de hoy es especial porque no es un partido, sí, normal, ¿no? Porque es entre los dos equipos de Zafa, ¿no? De mi instituto. Ah, vale. Pero normalmente me gusta porque, a ver, obviamente como es, me gusta porque, a ver, no soy muy competitivo, pero sí que es divertido jugar en equipo y... Y ganar, pero, o sea, es algo que he ido cogiendo el gustillo a medida que he ido jugando fútbol porque cuando empecé a jugar, bueno, pues, al principio yo no quería jugar porque, como me he dicho, mis padres me obligaron a venir. Pero durante los años, pues, me ha ido, me ha ido más, ¿no? Me gusta más. Aunque sí que es cierto que, en ciertas épocas, pues, quería dejarlo, pues, no sé, porque a veces había alguien en el equipo que era más competitivo de lo normal. Y era un poco que excluía a los demás, desde que eran malos y eso, y no, y eso no me gusta nada. Eso está bien. Y físicamente te sientes mejor también después de jugar a... Sí, sí, gracias a, bueno, pues, a hacer tanto deporte, por así decirlo, pues, he ganado mucha resistencia física y, bueno, pues, pese a tener esto, bueno, esta enfermedad que tengo, no creo que a veces llego a tener quizá más resistencia que alguien de mi edad que no tiene nada de esto. Seguro que yo, seguro. Y cuando te, bueno, ¿cuándo empezaste a ser consciente de que tenías esta enfermedad? Pues yo creo que también en primero de eso. Creo que en primero de eso hice un, así decirlo, un proceso de maduración muy grande, en general, en todo, y desde allí, pues, todavía más. Me he ido conscienciando más de que esto es algo, pues, serio, pero que tampoco debe rellenarme la vida. Tengo que intentar hacer vida normal y, pues, disfrutar de ello. Claro. Y, por ejemplo, ¿cómo es una semana típica tuya, tu rutina? En plan, porque me ha dicho tu madre que haces un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, ahora, sobre todo, este año que he empezado bachillerato, pues, tengo muy poco tiempo libre, ¿no? Bueno, pues, básicamente, en mis semanas de, cada día cuando me levanto, me tengo que levantar mucho más temprano que la otra gente, por ejemplo, hay gente que a veces me pregunta, ¿a qué hora te levantas? Yo les digo, a las seis, ¿no? Porque este año entro a las ocho, pero yo qué sé, pues, igualmente, cuando he entrado a las nueve, quizá me podía levantar a las siete, sete y media, y me dicen, hostia, ¿por qué te levantas tan pronto? Y, en general, a mí, no me, adiós. Y, en general, a mí, pues, no me, no me, no tengo problema, no en explicar esto, pero, o sea, digamos que no me gusta, así, por ejemplo, si me lo preguntan en público, no, se me hace incómodo, pero, si, por ejemplo, es en privado, pues, normalmente no tengo problema en explicarlo, y, normalmente, pues, la gente se sorprende mucho, de, hostia, qué rollo, tal, sí, es un rollo, ¿no? Pero, eh, se puede sobrellevar, se puede superar. Claro, que igual es más por el desconocimiento que tenemos, quien no lo hemos vivido, quien no tengamos nadie, ¿no? También porque es una enfermedad muy rara y la gente no la conoce, yo también lo entiendo eso, yo, a veces, pues, también me he hablado con alguien y me dice, hostia, pues, tengo esto y no tengo ni idea de qué es, y, muchas veces, yo le digo, y me dicen, ¿cómo se llama esto que tú tienes? Y yo digo, pues, Fibrosis Crística, y me dicen, ¿y qué narices es eso? Claro. De hecho, me ha dicho tu madre que estás haciendo el trabajo de final sobre Fibrosis, ¿no? Sí. ¿Y eso? Bueno, a ver, en primer lugar porque es un tema que me conozco mucho y, bueno, a ver, pues, me interesa, ¿no? Lo conozco de primera mano porque ya llevo años, pues, viviendo con ello, ¿no? Y también, pues, porque mi, la doctora que tenía cuando era pequeño, pues, siempre me lo decía, hostia, ¿de qué, perdón, ¿de qué vas a hacer el trabajo de... De... De recerca, ¿no? De recerca, ¿no? Porque, bueno, pues, es una gran doctora, la quiero mucho y, pues, porque el tema en sí también me gusta. Claro. Y, sí, es un tema, sí, muy personal que también es el motivo por el que lo hago solo, no me... Este de... no me gusta trabajar, no me gusta trabajar o buscar información sobre este tema, pues, con alguien más, no porque no me guste trabajar con otra gente, sino porque es un tema muy mío, es muy personal. ¿Y estás aprendiendo más sobre la enfermedad y tal desde que...? Sí, sí, estoy aprendiendo más. ¿Y ha cambiado tu percepción desde la enfermedad, desde que la conoces más a nivel científico o técnico o así? Ah, bueno, percepción. Quizá al principio un poco cuando descubrí alguna cosa, pero no he dejado que me afecte ni nada. Y, ah, y nos hemos ido la pregunta de eso, de tu semana, tipo, o sea, ¿te levantas muy pronto? Sí, me levanto muy pronto, hago, pues, la fisioterapia, ¿no? Obviamente me lo hago cada día durante el día y la noche. Es cierto que, bueno, pues, de vez en cuando, muy, muy de vez en cuando, pues, yo qué sé, estoy muy cansado y digo, pues, no, no me lo hago y mañana por la mañana, pues, por ejemplo, un fin de semana, pues, me hago más, más, eh, rato de fisio, ¿no? Pues, bueno, porque es algo que toma su tiempo hacerlo bien, ¿no? O sea, tienes que implicarte y, o sea, cuando yo era pequeño, mis padres lo hacían conmigo, ¿no? Claro. Y yo no, pues, así, yo hacía lo que ellos me decían, pero, claro, cuando, a medida que empecé a crecer, pues, ya me dijeron, esto tienes que ir aprendiendo a hacer tú solo y no solo la fisioterapia, sino las pastillas que tengo que tomarme y todo eso, he ido aprendiéndomelo y tal, que eso en sí, las pastillas, por ejemplo, fue algo que me di cuenta yo que tenía que aprender a hacer porque pensé, ostras, pues, es que si un día yo estoy solo, no sé qué tengo que tomarme, porque llevo años haciendo esto y al fin dije, pues, bueno, lo aprendo y a medida que, no se lo dije a mis padres, pero me lo iban memorizando y yo decía, ¿y estas cuantos me tomo y cada cuándo? Y al final, pues, ellos vieron que ya me lo tomaba yo solo y decían, pues, muy bueno. Bien. O sea, que te levantas, haces fisioterapia, luego, ¿qué haces? ¿Natación, fútbol? ¿Alguna otra actividad? Bueno, o sea, hago la fisioterapia y, bueno, pues, luego voy, obviamente, al colegio. Los lunes por la tarde este curso, es que, bueno, esto depende de cada curso, ¿no?, por el horario y si, por ejemplo, cuando empecé en natación hacía natación los viernes por la tarde, ahora lo hago martes y jueves, así que ahora ya, pues, también hago más horas, ¿no?, todavía de natación. Y, bueno, pues, voy a la escuela durante la mañana y por la tarde, pues, los miércoles y viernes vengo aquí a jugar una hora a fútbol, a entrenar. El sábado por la mañana normalmente tengo un partido, aquí o en otro colegio. Y los martes y jueves por la tarde, pues, tengo natación una hora y media, así que la única tarde libre que tengo durante la semana es el lunes. Y me ha dicho tu madre, me ha chivado, que haces vídeos de videojuegos en YouTube y tal. Sí, sí, sí. ¿Esa es tu pasión? No, no, es un hobby, no, es porque... Bueno, o sea, es un hobby merferiano, que te gusta fuera del deporte y bla, blao. Sí, a ver, yo... ¿Puedo ver los vídeos? ¿Puedo saber cuál es tu canal? Sí, sí, se llama, bueno, Jerry603. Vale. ¿Qué tal? Y con Y y todo mayúscula. Vale, Jerry603. Sí, y es algo que hago de, bueno, este verano era tres años que lo hago y... Y mucha gente flipa también con ello y dice, hostia, eres youtuber y se espera, no que sé, que tenga aquí un pedazo de canal con muchos suscriptores, pero lo tengo poquitos. Pero es algo que lo hago porque decidí probarlo, ¿no? La idea me vino en primero de la ESO y empecé en el verano de segundo de ESO, que no se lo dije a nadie de mi clase porque me hacía una vergüenza brutal y solo a mis amigos más cercanos porque desde pequeño que me gustó mucho, mucho jugar a videojuegos y pues dije, pues voy a probar esto, ¿no? Que en sí era, pues un poco, es un poco arriesgado probar esto porque, a ver, tienes que invertir dinero, ¿no? Porque tienes, a ver, tienes que comprarte, pues un ordenador, una cámara si quieres grabarte, así que... Una infraestructura buena, ¿no? Sí, sí, un material bueno, por así decirlo. Así que, en general, ser youtuber, o sea, yo lo he... Es algo que he descubierto con los años que... O sea, que mucha gente no lo sabe, que parece muy bonito cuando tú ves el video y fácil, que dices, esto lo he hecho en 10 minutos y no... Y yo me he tirado 4 o 5 horas haciendo videos, más días porque he tenido que quedar con amigos haciendo otros. Claro. Y... Y pues es algo que me gusta mucho y me sigue gustando, pero bueno, por desgracia con el colegio, pues solo subo un video a la semana. Está bien. Sí, está bien. Y crees que, bueno, el hecho de tener esta enfermedad, pero esta actitud que tienes hacia ella, ¿te hace también más maduro que el resto de tus compañeros? ¿O más responsable? Sí, definitivamente, sí. Porque te noto muy despierto, ¿no? Sí. Que no sé. Sí, no, sí, es cierto, sí. Yo, a ver, digamos que es... a ver, yo en general siempre he sido... bueno, cuando era pequeño pues era muy nervioso, no nervioso, pero me movía mucho y tal, y era como estaba un poco como una cabra, por así decirlo. Sí, ya me han dicho que no parabas quieto. Sí, no paraba quieto. Y a medida que he ido creciendo, pues yo creo que sí me entendiendo esa personalidad, pero soy mucho más reservado porque he crecido así y tal, pero así en el ambiente con los amigos y todo esto, pues... sí que... a ver, de vez en cuando hago un poco el burro, ¿no? Porque siempre está bien, pero en general sí que es cierto que soy una persona muy seria, yo lo sé y la gente me lo dice, o sea, hay a veces hasta gente que me ha dicho que soy, yo puedo llegar a ser un poco borde, bueno, un poco borde, no borde, directamente por mi personalidad, pero no, yo no creo que sea así, simplemente que pues soy reservado, no soy de estas personas que siempre, hola, yo soy y tal, no, si no me lo preguntan quizá, pues oye, si yo estoy interesado, pues esto, yo soy reservado, pero cuando una vez creo yo me conoces, que quizás esto se lo tendrías que preguntar a la gente que me conoce porque te lo responderían mejor, creo que me abro mucho a ellos y se formó una buena relación. Y en tu vida, ¿qué papel juega la enfermedad? Es decir, le das mucha importancia, le das muchas vueltas, o... Siempre he estado, a ver, no es que siempre esté allí en plan arruinándome la vida, ¿no? Porque no, no sé si, pero es que es cierto que de vez en cuando, por así decirlo, hace como la típica aparición de, no sé qué sé, ahí, en el segundo teléfono, por ejemplo, tuve una racha, ¿no?, que pues falte muchísimo a clase y la gente me pregunta, ostras, pero ¿qué te pasa? ¿qué te vas a medio de clase? No, me voy al médico y la gente se queda, bueno, sí, te vas al médico, pero ¿qué vas a hacer al médico? ¿qué te pasa? Y entonces, claro, pues quizá eso te lo preguntan, que es lo que he dicho antes, delante de muchas personas y te da como corte explicarlo. Y yo, pues, a veces sí que lo explico, otras veces no lo explico y... Bueno, o sea, digamos que siempre está un poquito allí, a escondidas, ¿no? Pero, hola, y siempre está un poquito allí escondidas y, a ver, yo intento mantener muy en oculto, no, no lo explico mucho, como he dicho, pero si me lo preguntan sí que lo explico y, yo qué sé, por ejemplo, hay mucha gente, pues, de qué sé, de mi clase que si esto se lo explicas no lo saben. Lo saben mis amigos más cercanos y quizá, pues, yo qué sé, alguien más que se lo hayan contado y todo eso y, bueno, eso. Y esta es una pregunta quizás un poco más sensible, pero bueno, en los momentos menos buenos que me fui lo que habrán, ¿qué piensas para animarte o para darte fuerzas o así? Bueno, a ver, yo creo que, o sea, creo que soy como soy gracias a que un poquito, pues, como he hecho esta, como he madurado gracias a, pues, tener un poquito esto antes que los demás, porque muchos profesores siempre me dicen, o sea, es que eres muy adulto, muy maduro. Y yo creo que, en cierto modo, soy de las personas que dicen que, pues, este tipo de cosas así muy duras o que son difíciles, que otra gente no las tiene que soportar, pues, siempre te hacen, pues, un poquito sí más, o sea, o te hunden, que es lo que debes intentar no hacer, o las superas y, pues, digamos, eres más fuerte, aunque siempre puedes, pues, así decirlo, recaer y, pues, volver a sentirte mal. Pero creo que básicamente es esto, que, pues, yo que sé, cuando yo voy, por ejemplo, al médico, tengo que ponerme una mascarilla, ¿no? Claro. Y yo que sé, pues, cuando era pequeño había niños pequeños, que venían niños pequeños, no saben lo que dicen, pero pasaba por su lado y me decían, hostia, pero, bueno, me decían, hostia, mamá, mamá, es un médico ese niño, porque, claro, lleva la mascarilla. Claro. Y, a ver, quizá eso a alguien le hace gracia, pero a mí no me hacía mucha gracia, la verdad, porque eres el centro de atención, a mí eso es otra cosa que en general no me gusta, que quizá ahora, pues, alguien me dirá, hostia, pero si no te vas a ser el centro de atención, como es que eres youtuber, si mucha gente te mira. No, pero yo entiendo la diferencia. Yo tengo Twitter y, en cambio, no me gusta ser el centro de atención. Hola. Y, pues, es diferente, ¿no? Porque tú estás haciéndolo, pero, digamos, que estás solo frente a una cámara. Lo que sí que me da corte, por ejemplo, es cuando mucha gente, pues, yo que sé, estamos haciendo una actividad que requiere usar el ordenador en clase y mirar algún vídeo en YouTube y algún amigo mío para tocarme las narices, porque, ¿sabes que no me gusta? Busca Jerry603, no sé qué. Y yo que no, que no. Y un día, pues, a este mismo curso en clase, bueno, mi profesor de religión, mi mejor amigo aquí, ¿no?, que se llama José, pues, le dijo, busca su canal en medio de la clase que lo ve todo el mundo. Y tú, ¡jo! No, bueno, no, o sea, no lo veo todo el mundo, pero fue un momento, sí que a una gente lo vio, a otras, ¿no?, pues, está todo el mundo charlando y tal, que, bueno, mejor, ¿no?, porque si lo llevo a hacer en medio de clase, yo me muero de la vergüenza. Y, y, básicamente, o sea, él lo buscó y, bueno, si está suscrito a mi canal, supongo que todavía no está, ¿no? Bueno, seguro. Y, bueno, pues, pensaba que quizá uno de mis profesores ve mis vídeos, pues, me da un poquito de corte. Y también, pues, que se ha suscrito a mi canal, no sé quién, pero alguien del hospital que conozco, porque el doctor actual que, bueno, que tengo ahora, ¿no?, pues, me lo dijo, alguien de aquí está suscrito a tu canal. Sí, he hablado, Miquel, ¿no?, he hablado con él esta mañana también. Y no sé, y no sé quién es. Y lo he hablado con mi madre, podría ser este, esta, pero no lo sabemos. Está bien. Y te voy a preguntar, ¿y en el futuro sueles pensar? Sí, o sea, a ver, la típica pregunta de cómo te ves en el futuro, yo sinceramente no sé cuál es el hospital. No sé cómo contestarla, no, me gusta mucho pensar, ostras, ¿qué es que estar diciendo? Porque puedo decir, estar diciendo esto y luego cambia, pero sí que sé, por ejemplo, de que me gustaría ir a trabajar, pues, por ejemplo, la idea de tener hijos no me apasiona, la verdad, no me veo teniendo hijos, no siendo padre, pero que sé, que está así con pareja, ¿no? Pero, pues eso, básicamente, pues, preguntas de si relacionados con el futuro sí, pero el futuro en general de, esto me gustaría que fuera así y así, pues, muy poquitos aspectos, no sé. Claro. Bueno, pero eso es algo que va con el ser adolescente, ¿eh? Sí, pero, por ejemplo, mucha gente de mi edad lo sabe, pero, por ejemplo, no sabe de qué quiere trabajar y están en primero de bachillerato que se supone que tienes que empezar a hacer una idea. Hay gente que no sabe qué sabe, qué quiere hacer y están, por ejemplo, en el científico, que es de lo más, que tienes que estudiar más, obviamente, y es un poco, pues, que te sorprende, pero, bueno, pues, si quieres hacerlo, lo haces. Y no sé qué más preguntarte, la verdad, espero, voy a repasar a ver si tenía alguna, ¿no? No, no tenía ninguna otra pregunta, sí, más o menos, sí, no sé si hay algo que no te haya preguntado, que quieras decir. Sobre la enfermedad de sí. Sí, sobre, sí. Bueno, es que a mí lo que es, o sea, me importa más tu persona y cómo convives con la enfermedad que la enfermedad de sí, ¿sabes? Pero quizás te preguntaría cuál es tu actitud hacia la enfermedad. Pues, pues, como he dicho, llevarla bien, intentar hacer una vida normal, como que sería cualquier persona, aunque sepa, pues, que hasta que quizás no salga una cura o algo, pues, no podré llegar a hacerlo del todo, pues, porque mucha gente de mi edad, en semanas de exámenes no tiene que ir al médico, pues, a hacer fisioterapia, por ejemplo, como tengo que hacerlo yo, ¿no? Eso, por ejemplo, esto. Y es algo que piensas, ¿no? Y, o sea, es algo que puedes pensar, ¿y por qué me ha tocado a mí esto y no le puedo tocar a otro? Y, pero yo creo que en vez de pensar eso, tienes que, sí, lo he pensado muy poco, pero en vez de pensar eso, piensa, me ha tocado y de momento no puedo hacer nada, ¿no? Pero no puedo ir, puedo hacer algo, pero mejorarlo, pues, por ejemplo, con los tratamientos y todo esto. Así que vamos a centrarnos en, de momento, llevarlo bien y a ver hasta si podemos solucionarlo. Claro. En vez de quejarte. Ah, está bien. Porque hay mucha gente que se queja la primera por todo y, pues, no saben lo que es realmente, bueno, a ver, yo sé que realmente gente que pasa cosas mucho peor, a ver, eso es algo que lo que pienso mucho que, que me anima, ¿no? Pues, por ejemplo, pensar, yo tengo esto, pero hay gente que está todavía peor que yo, que ha perdido una pierna, que tiene un cáncer, lo que sea. Entienda. Y, 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 y tú piensas, bueno, hostia, pues, yo tengo esto, pero, joder, lo que tienen ellos es mil veces peor y eso, en cierto modo, digamos, te hace llevarlo un poquito mejor y no, no pasarlo tan mal. Por eso decirlo, hostia, es que, es que me ha tocado a mí y otra cosa es también pensar que hay más gente como tú que tiene, o sea, hay más gente, obviamente, que tiene la cirrosis quística y también, pues, yo que sé, a veces, muy pocas veces, yo que sé, te da por buscar a ver cómo está el panorama de todo esto, ver si sale algo. Sí, me ha pasado muy pocas veces, ¿no? Claro. Pero, básicamente, es esto. ¿Y qué consejos le darías a alguien, o qué le dirías a alguien de tu edad que tenga fibrosis quística? También. Por eso, lee esto y dice, joder, ¿sabes? Sí, en caso este que, digamos, no lo haya llevado muy bien, pues, básicamente, sería un resumen de lo que he dicho. Es lo que te ha tocado y, a ver, no vas, es mejor no estar todavía, es mejor estar la vida viendo lo mejor que puedas, que estar toda la vida amargado pensando que, pues, te pasa esto, obviamente. Claro. Así que, pues, lo que he dicho, llévalo lo mejor que puedas, obviamente, pues, yo soy una persona que mis problemas, por así decirlo, a veces, intento guardármelos para mí solo y solucionarlos yo, porque no me gusta mucho estar la gente con mis problemas. Ay, me ha pasado esto, tal. Y, pues, buscar apoyo en los demás, mi familia, mis amigos, yo qué sé, cuando me pasa, yo qué sé, hace poco, pues, me decían, no sé cómo llamarlo, pero con una así pequeña operación, una fibro, pues, básicamente, que era que me metían una cámara por la nariz, y eso lo dices a alguien de mi edad y dice, hostia, no, por favor, y yo, cuando me lo dijeron, a ver, no me hacía ninguna gracia, pero, bueno, porque ya tengo experiencia de que me hubieran hecho algo similar, ¿no? Y me hubieran hecho algo similar, y, pues, no es agradable, pero siempre están allí los médicos también ayudándote, que son las dos personas de las que puedes buscar apoyo. Así que, en resumen, de momento, pues, no rendirte, no deprimirte, buscar apoyo en los demás y aprender también cómo es tu mejor manera de sobrellevarlo según tu actitud. Quizás solo tengas que mejorar un aspecto, luego, quizás, solo otro más. Y, bueno, a ver, es que, si ahora me lo puse a pensar así, con calma, pues, podría decir muchas cosas más. No, pero eso está bien, eso está bien. Sí que, a ver, de momento, o sea, en general, el consejo es que no te deprimas y que sigas adelante, que sé que eso es muy fácil decirlo. Y también es muy fácil, pues, decir, pues, voy a hacer esto porque estoy de acuerdo con este tío, ¿no? Pero luego, cuando tienes que hacerlo, es muy, muy difícil, pero si te esfuerzas, lo haces. Y a medida que lo haces más, pues, es más fácil y, pues, digamos que ese es otro aspecto que ha hecho que yo sea un poquito más, así, más, bueno, maduro, como lo dice la gente, no sé cómo llamarlo. Ok, lo entiendo. Pues, perfecto. Pues, por mi parte, ya estaría. Ahora, no te he cogido demasiado tiempo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Vale, pues, bajaré a ver el partido un rato también.